¡Suscríbete al canal! ...con mucho a la ficción. Vivieron una experiencia inolvidable. La verdad es que he visto cosas impresionantes, cosas que no se olvidan. El día que vivimos peligrosamente. El martes por la noche estreno en la primera. Os voy a sacar de esto. Ya está aquí... Atracando el puto banco. La comedia del año. Solo unas gotitas, cariño. Si delegado me va a echar a mí un polvo, ¿por qué no te vamos a echar a ti un polirio? Atraco a las tres y media. Ya en tu kiosco. Dos nuevos títulos en DVD. Colección Alucine. Tu peor pesadilla. Outlander. El nuevo Mitsubishi. Colección Clásicos del Oeste. Un nuevo título en DVD. Ya en tu kiosco forastero. Es preciosa tu forma de amar. Teresa. No tienes que decir nada. Kevin Costner. Robin Ray Penn. Hay historias de amor que viven para siempre. Mensaje en una botella. Mañana por la noche en la primera. Me gusta. Son amigos. Bien, bien. Son amantes. ¿Eres francesa? Niente più ti lega a questi luoghi. Italiano. Comeno. Se conocieron anoche. Él está de resaca. Se quieren. Se quieren ir ya. Han discutido. Ella tiene pasta. No tienen de qué hablar. No necesitan hablar. No necesitan hablarlo. Me gusta. Televisión española. La televisión de todos y cada uno.